aquí vamos a colar esta parte que es para el cimiento pero también en esta área va a llevar el slab y lo que estamos preparando ahorita hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal les digo un saludo a su exceso de su amigo nayo mateo miren hoy les voy a presentar otro pequeño vídeo acá mostrándole unas cosas sobre este trabajo que estamos haciendo vamos a ver el vídeo miren aquí tenemos esta condición que es el este cimiento que va a quedar al nivel del piso de aquel miren aquel terminado pero también tenemos que preparar las varillas para poder cuando colemos de esta parte queden nuestras varillas ya metidas y este para poder nada más hacer los empates al momento que vamos a compactar toda esta área entonces ahorita andamos preparando para meterle todas nuestras varillas y este aquí en el plano les voy a compartir esto lo que nos pide lo que nos pide es que tengamos que hacer el emparrillado para nuestro piso de 16 pulgadas por 16 pulgadas al armado de varilla nos pide varillas del número 4 para hacer el emparrillado en esta área ok entonces eso es lo que estamos preparando ahorita y como nuestro piso es de 4 pulgadas y va a llegar hasta este nivel entonces ahorita lo que estamos haciendo nomás haciéndole unos cortes a las este a nuestra forma para poder poner nuestras varillas ya dejarla aquí que queden listas después que terminemos de colar entonces lo que estamos haciendo ahorita les voy a mostrar aquí en el plano cómo es que este estamos o qué información utilizamos para poder hacer nuestro emparrillado y el detalle que podemos utilizar para poder dejar nuestras varillas preparadas y hay hay cierta información que tienen lo que seguir para eso y al momento de pasar su inspección pues el inspector tiene que checar también que todo eso ya esté preparado para conectar incluso allá también mire anda don cocho haciendo unos agujeros les muestro porque como este es el cimiento existente y tiene el piso entonces de aquí vamos a tener que conectar para poder hacer el emparrillado también entonces en esta área nos pide que tengamos que meterle varillas también a cada 16 pulgadas con epoxi y es lo que está haciendo ahorita don coche hay bastante trabajo la verdad todavía por hacer ahorita después de que tengamos ya listo el este toda nuestra forma nuestra varilla va a venir nuestro ingeniero y él nos va a dar la bendición de nuestro trabajo siempre siempre le digo yo que es la bendición pero es la observación estructural que siempre se le hace a los trabajos antes de llamar para una inspección y este el ingeniero nos entrega un reporte y ya ese reporte se le da al inspector de la ciudad pues eso es lo que andamos haciendo y este que va a ser ahorita chay para marcar ahora le un salivazo nada más mire ya vieron que la saliva también para eso sirve para marcar para todo se ocupa ya vieron dice que la saliva no sirve nada más para una cosa también funciona para marcar la varilla de aquí andamos mire entonces eso es lo que se está haciendo entonces aquí también en toda esta área vamos a preparar también para nuestro emparrillado como ésta es nuevo cimiento esta parte de aquí es nuevo cimiento entonces también vamos a meter todas nuestras varillas para poder conectarla todas en las áreas aquellas también porque como se quitó está este piso entonces tenemos que reconectar otra vez al al este cimiento existente que les muestro en el plano cómo es que seguimos los detalles para hacerlo y esas son las escuadras que están haciendo los muchachos que nos indican el plano que podemos utilizar y está el lupillo haciendo las escuadras de cuánto son las escuadras cuanto de 18 por 18 y ahora tuviste que cancelar tu membresía del gimnasio que no se ocupará mira aquí hay para hacer fuerza eso te vieron bueno colocando las varillas lo pueden ver quedan 2 pulgadas 2 pulgadas abajo de esta forma porque tiene que quedar al centro de las 4 pulgadas del del piso entonces tenemos nuestro detalle aquí o la especificación más que nada perdón que nos dice lo que tenemos que hacer mira esta es la información y es nuestra página s30 detalle número 1 entonces está nuestra hoja que es el detalle número 1 ya les había mostrado un vídeo anteriormente pero ahorita ya estamos preparando y no quiero perderme la oportunidad de mostrarles y cómo debe de ir pero a la misma vez también de cómo vamos a hacer cimiento nuevo que este es un cimiento típico en el perímetro de la construcción que viene siendo esta parte de aquí ok entonces al momento de hacer eso tenemos que seguir este detalle también y tenemos que agregarle las varillas aquí lo pueden ver tenemos este es el cimiento tenemos que seguir estas indicaciones para poder poner la varilla entonces este 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 detalle está mal este no no va así porque no tenemos esa condición nosotros acá no va a ser de esa manera pero el ingeniero ya vino ya nos dio las especificaciones y nos dijo solamente utilicen este detalle no se preocupen por esta parte él solamente le manda un escrito al inspector cuando viene y este y nos pasa la inspección pero es importante seguirlo de ponerle la varilla como debe de ir ya que pueden ver ahí va conectada a la otra la que viene de del área general pues de esa manera como hacemos nuestro cimiento aquí lo pueden ver también en la parte del centro de igual manera tiene tiene uno que preparar dejarle unas varillas unos ganchos para poder este amarrar esa parte aquí también miren esto este es para un cimiento existente ahí lo pueden ver existen furin donde tiene la e siempre le va a decir existen furin ok siempre y eso es lo que está marcando acá que se tiene que conectar de esta manera ahí lo pueden ver donde se haya cortado donde es el corte que se le haga se le mete esta es la varilla esto representa la varilla y va metida dentro del del concreto existente y este y de ahí lo metemos también en el otro cimiento existente el perdón el piso existente y ahí se conectan los dos es cuando se hacen los cortes y esta es la medida que tienen que ocupar de varilla que dice la la escuadra esta que tiene acá de 16 por 16 del número 4 2 pulgadas dice en el centro del 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 piso y sólo va metido 4 pulgadas adentro solamente va 4 pulgadas ok siguiendo estas indicaciones no tenemos problemas porque bueno les comparto nada más esto espero les funcione la información si alguien les ayuda ya sabes de los compartimos con mucho gusto esto es solamente como ayudando y compartiendo un poquito de información para los que quieran entrarle a este maravilloso mundo de la construcción y que quieran un poquito de información porque siempre andamos buscando a veces y cuando tenemos duda por aquí está ok los dejo agradecemos mucho sus comentarios su este suscripción pero no sigan apoyando saludos y bendiciones a todos los dejo agradecemos mucho su atención y